Doctor Adrián Bastianes, ustedes saben que ayer el ministro jefe de gabinete, el doctor Daniel Fernández, lo denuncia a Adrián Bastianes por haber difundido a través de una cuenta de Twitter la foto del fiscal Nisman muerto. Encontrado obviamente en los archivos de la publicidad. Doctor Bastianes, buen día, mucho gusto, ¿cómo le va? Buenos días, ante todo te quiero decir que no soy doctor, no estoy matriculado. Bueno, no importa, aclaremos eso porque decía el doctor Bastianes. Aclaremos, sí, 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 aclaremos. A ver, Adrián, cuéntame, ¿vos difundiste la foto de Nisman? No, no, el tema es así, voy a resumirlo. El viernes entre las 11 y las 12 de la noche hackearon los servidores de mi oficina, ¿sí? Y se hicieron de todos los passwords que estaban grabados ahí. Es más, en la página web de mi partido político www.vosciudadana.com.ar Un grupo de hackers puso un cartel que se atribuyó el saqueo este. Bueno, utilizaron mi cuenta de Twitter, de la cual yo no tengo más control porque no puedo ingresar, no lo puedo recuperar. Y han filtrado la foto esta del fiscal. O sea, ¿a vos te hackearon la cuenta? ¿Entraron ladrones a tu estudio? No, 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 remotamente. Ah, entraron por remoto. Tengo un sistema de detección justamente en mis servidores y tengo un registro de todos, o sea, de todos los movimientos que hubieron adentro de mis servidores y desde dónde lo hicieron, ¿sí? O sea, que hay un registro de los números de IP de las computadoras desde las cuales hicieron este ingreso. O sea, que vos, digamos, negaste toda responsabilidad en la divulgación de esas fotos. La niego, pero rotundamente. Lo que sí puedo decir es que sé de dónde viene esto. ¿Y de dónde viene? Y esto viene de la persona que me denunció, de Aníbal Fernández, y lo hago como principal responsable de haber hecho esto. A ver, pero vos creés que, vos lo que me decís es que Aníbal Fernández es quien ingresó por remoto, o mandó gente a ingresar por remoto para poner la foto de mí. Y es lo que va a determinar la justicia. En el día de ayer allanaron, velozmente allanaron mi oficina, ¿sí? Se llevaron todos mis equipos informáticos, me parece perfecto que chequen todo, ¿sí? Fíjense qué velocidad, luego Marquino tardaron 50 días, a mí me lo hicieron en horas. Pero, ¿sabés qué pasa? Digo, a ver, me llama la atención lo siguiente, Bastianés. Digo, me llama la atención que te hayan elegido a vos como... Pero yo le puedo decir por qué me eligieron a mí. Me gustaría saberlo porque, digo, para circular la foto de Nisman, digo, hay muchos otros servicios que pueden utilizar. Digo, me llama la atención que lo hayan utilizado en tu cuenta. Yo le voy a decir por qué me eligieron a mí. Es más, Aníbal Fernández lo dijo en su declaración, ¿sí? Al gobierno le molesta mucho mi accionar para con el pueblo. Yo fui organizador de algunas de las marchas desde el año 2012, encabecé la mayoría de las marchas, estuve en la marcha también del 18F, ¿sí? Fui uno de los oradores en el Senado de la Nación y obviamente sí soy opositor. Pero ellos ahora, enseguida hicieron poner en los medios que yo soy un feroz opositor. Y te aseguro que hasta ahora fui el cordero de los opositores. Hasta ahora. Porque ahora me toca a mí. Digamos, no, a ver, Adrián, no, no, no entiendo bien porque digo, hay opositores más marcados y más acérrimos de este gobierno. Yo no te tenía a vos en el menú de opositores. A lo mejor es parte de mi ignorancia, pero digo, ¿por qué crees que te eligieron a vos como el muñeco vudú de esto? Digo, ¿por un enojo personal de alimento? A ver, no salió en ningún lado, pero yo soy el que denunció a la fiscal Fein, denuncié a la Presidenta de la Nación y a todas las personas que denunció a Nisman por traición a la patria. Y me parece que eso les molestó. Ah, bien. Lo hiciste a título... Perdóname, sí. Sí, te escucho, te escucho. No tenían absolutamente nada para hacerme a mí, porque a todos les mandan la FIF, les hacen de todo. A mí no tenían nada para hacerme. Y esto les vino como anillo al dedo. Bueno, si es así, lo vas a poder probar, que te entraron por remoto, digo, igual ya las computadoras... No, no, yo tengo absolutamente todo registrado. Tengo un sistema en mis servidores que registra todos los accesos y está todo grabado. Así que no soy uno más que sale a decir, me hackearon el Twitter, como hacen todos los políticos. No, no, yo tengo todo registrado y va a ser presentado ante la justicia. ¿Cuál es tu actividad central, no siendo abogado, como me decís? No sé por qué salió. Tengo varias empresas, tengo, entre las empresas que tengo, tengo un estudio jurídico, tengo abogados trabajando para mí. Y, aparte, tengo lo que sería una venta de productos electrodomésticos, por llamarlo así. Bueno, Adrián, seguramente esto se va a aclarar, si es así como vos decís que te han utilizado y hackeado la cuenta. No, no, que obviamente, obviamente que se va a aclarar y voy a tener las cosas, voy a hacer justamente lo que tenga que hacer. Adrián, ¿no sabés si otros sitios te difundieron esa foto? Porque fue aparentemente el único sitio... La verdad que no te sabría decir. Yo tuve una comunicación a las dos y media de la mañana, me llamaron mis agentes de prensa para decirme que había pasado eso. Pero no tengo conocimiento de que haya estado en otro sitio, ¿sí? Bueno. Yo creo que esta es una de las mayores operaciones que ha hecho el gobierno para sacarte a alguien de encima. Pero que les quede claro que no me van a sacar de encima. Adrián, bueno, ojalá se pueda aclarar, porque la verdad que el episodio es un episodio muy lamentable. Era una foto que obviamente no tenía que haber salido. Es por una cuestión de sensibilidad elemental de la familia, de las hijas, ¿no? Te digo algo como para cerrar el tema, ¿sí? La gente salió a hablar de la foto de Nisman, la foto de Nisman, está bien lo que dijo la gente. Porque la verdad que es horroroso que aparezca algo así en internet. Pero las hijas de Nisman, ¿sí? Yo creo que no se preocupan tanto por la foto. ¿Sabe por qué está preocupado? Porque hace dos meses que está esperando la respuesta de la fiscal Fein. Ellas quieren que alguien les diga quién asesinó a su padre y cómo lo asesinaron y por qué. Eso es lo que están esperando las hijas. No, no, desde luego. Lo cual está mal la familia. Desde luego que tanto las hijas como el país quieren saber exactamente qué pasó, si suicidó o lo mataron. Bueno, pero por eso, la problemática acá está en eso y siguen desviando la investigación. Por eso mi denuncia contra la fiscal Fein. He pedido que la desplacen, pedí la recusación. He pedido, he hecho presentaciones en la fiscalía y en el juzgado para que vengan organismos internacionales, que es lo que se debería haber hecho desde el principio. Y no se ha hecho. Y eso es lo que les molesta al oficialismo. Adrián, te agradezco. Yo no soy. Te entiendo perfectamente y obviamente vamos a ver cómo sigue esta historia. Te agradezco la gentilidad de habernos atendido y aclarado. Te mando un saludo. Bueno, Adrián Bastianes, que no es abogado, tiene un estudio jurídico, pero aclarar, no es abogado. Y que es quien aparentemente, no voluntariamente, difundió la foto del doctor Nisman muerto.